A ver, mensaje Que bonito, los aliens piensan que soy su agente, ay, que bonito, soy parte de la familia ahora What the fuck Ok Todo bien, si, maravillosamente bien además A ver, vamos a ordenar primero todas las cosas Eh, que tengo, tengo de esto, que se está descomponiendo, así que yo supongo que hay que plantarlo cuanto antes y esas cosas, ¿no? Eh, para ello necesito primero un huerto Espera Huerto, 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 que está aquí, que se hace con titanio Y para ello necesito una sala mayor, así que Vamos a hacernos una sala mayor Sala multiuso, 6 de titanio por 2 ¿Por qué no pone 12 y ya está? Literalmente A ver Voy a dejar todo por aquí de momento Ah, que son 6 y tengo 2 Ok, vale, eso tiene más sentido No sé con qué me he hecho daño exactamente, pero bueno Espera, soy tan idiota Sí, soy así, idiota, sí Llega a costar 2 y me pego un tiro porque en mi base había como 12 salas de sal... Bueno, a ver, es titanio que tampoco... Jesus, ¿dónde lo había metido? ¿Dónde lo he metido? ¿Aquí? Aquí Esto ¿Por qué me está haciendo daño al salir? Eso es por todas las cagadas seguidas que estás haciendo Sana multiuso Me gustaría más tenerla a un lado Y como esto todavía no tiene nada Voy a... no Desmontar las cotillas primero Cuidado con la resistencia Ok Voy a hacer un compartimento en forma de 3 de estos Pero vamos a hacerlo así Y ahora Voy a hacer la sala multiuso ¿Por qué no me dejas construirla aquí? Adivino, no tengo titanio Tengo titanio ¿Por qué no me dejas construirla ahí entonces? Porque necesito una puerta probablemente, ¿no? No, no creo Oh, sí Un trozo de tubo de separación entre sala y sala Ah, o sea que necesitas Esto entre sala y sala, dice Esto es lo que me estás diciendo Vale, solo cuenta con mi intersección Vale, vale, vale Tiene sentido A veces no estás tranquilo De repente piensas Me gustaría jugar a este videojuego Que me va a hacer perder toda mi puta cabeza Y dices, ¿por qué eres así contigo mismo? Pues lo mismo No hablo de este videojuego, obviamente Supongo que voy a necesitar más energía Me lo imagino, vaya Y sí, voy a hacer dos Porque sí Porque tengo titanio de sobra Hacer una sala donde poner el bioreactor Solo para la energía Vale, pues bueno Aquí está la sala ¿Qué tal? Ahora son 1,5 Hay que darle más resistencia a estas cosas Aparentemente Supongo que vas perdiendo Conforme vas poniendo salas Y tienes que ir pillando y pillando Poco a poco Eh, resistencia de otra manera Que me imagino que será poniendo cimientos Y esas historias, ¿no? En plan, estas historias O yo que sé Lo que sea que te Que te refuerce y tal Biorreactor Vale, me falta aceite Y quita cableado Si pones un refuerzo en la pared Ganas 7 ¿Qué coño es un refuerzo? Ah, esto Es litio Le he mago Te voy a hacer caso Ahí ves Puedo poner, por ejemplo, aquí Vale, tiene sentido O sea, de momento no me hacía falta Pero bueno, ya lo tengo hecho Y ya está Dame más titanio Eh, no, espera Era aceite Que el aceite es muy fácil De conseguir igualmente Le puedes poner en muchos sitios Y puedes construir taquillas Y fabricadores encima Pero, por ejemplo, una maceta de pared No Quita cableado Ok, gracias A ver El quinto cableado Necesito cobre Que creo que no tengo suficiente ¿Era cobre? O era No, el quinto cableado El quinto cableado Era con plata Ya no me acuerdo Sé que no hace falta venir aquí Pero bueno Quita cableado Dos de plata Tablilla morada Rifle de éstasis Cañón de propulsión Chequearlo por si acaso Quita cableado No es que no confíe en ti, Néstor Es que a lo mejor Se te puede pasar Y prefiero simplemente asegurar Lo siento Lo siento Por asegurarme nada más Eh, mira Buen cobre Aquí Enes aquí Haces aceite Me parece correcto Vale Pues con eso Ahora sí podemos hacer Lo que nos dé la puta gana Aquí Capacidad de energía Aumenta a 500 Por cada biore Wait Vale Y se supone Que trabaja Solo O que tengo que poner Más energía De paneles solares Según que máquinas Tienes activas Y cosas así Necesitarás más o menos Supongo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pongo paneles solares, ¿no? Cuarzo Cuarzo, titanio Minerales, cobre Supongo que Eso me ayuda Básicamente a tener Más energía O sea A producir más energía Planta una maceta En esa sala Y plantas el árbol Interno Lo alimentas con biomasa Eh Una maceta No un huerto, ¿no? Tipo Maceta compuesta De estas A ver, tiene el interior No es lo mismo O sea Va a cumplir La misma función, ¿no? Yo tengo caso Pero Y Planto cuatro Ah, vale Entonces Cambio de contenedor Y dejo que se plante Todo tranquilo, ¿no? Vale, vale, vale Esas más grandes Ya, supongo Pero no sabía Si plantas más o algo En las macetas Todo lo que plantas Crece solo Ok Huerto El huerto no lo puedo poner aquí Porque tiene que estar En luz Entiendo, ¿no? Esto es Lifepod 4 Hemos llegado cerca A la aurora Los dispositivos de flotación Están activos Pero tenemos Algunos viejos En el agua No sé cuánto Vamos a durar Estamos cerca A los sitios de crash Para dar protección de radiación 4 Ahora mismo voy a por el pez gigante Amigos Si es exterior Es una putada Porque no tengo exterior Entonces No sé si Lo que puedo hacer Es básicamente Algún tipo de Cimiento O lo que sea Pero el cimiento No lo puedo poner fuera Vaya Esa es la idea ¿No? O sí Bajo el agua Es decir Que pongo Huerto En cualquier parte Ah, vale Pongo un cimiento Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Necesito plomo Que no sé Dónde está Esto es litio Deberían ser De arenisca ¿No? Dios santo Una barbaridad De plomo Y pongo Un huerto No puedo poner varios Te recomiendo Que lo pongas En el suelo De tu base Y que te dé la más resistencia Y te sirve como un suelo Para las macetas ¿A qué te refieres? En el suelo De mi base A ver Que nos entendamos ¿Te refieres A que lo pongas Por ejemplo Pegado a esto? Cosas así Poner un cimiento Debajo del suelo De la base por fuera Ok Pongo varios Supongo ¿No? O sea Cuesta muy muy poco Voy a comer cucarachas Voy a comer cucarachas Vale Fuck ¿Por qué me ha hecho daño? Oh El agua Espera porque creo que no tengo agua Ahora que lo estoy pensando No, de hecho no tengo agua Sal La sal ¿Y qué más era? No me acuerdo Me voy a morir Me voy a morir igualmente Pero Sí Muestra de todo de coral No pasa nada A ver Eh ¿Dónde estaba esto otro? ¿Esto era? No Creo que lo tenía aquí Tampoco Solo puedes poner las acuáticas Las que tenía en el fondo del icono azul ¿Te imaginas que lo pierdes todo? Uf Me dan algo ¿Y las acuáticas te dan algo? En plan ¿Te dan algún tipo de Eh De comida O lo que sea Partida nueva Modo hardcore Siempre que plantes Lo voy a plantar una cosa de cara Romperla con el cuchillo Te da cuatro semillas Plantas cuatro Y cuando vayas a recoger Recoges tres Y la cuarta de la cuchilla Es infinito A ver Más despacio Un momento Vale Ya necesito esto igualmente A ver De hecho Déjame entrar Planta Planta tigre Árbol membrana Mala hierba fantasma Vaina regresión Y semilla de hermosa violeta Entonces Me estás diciendo Siempre que plantes Lo voy a plantar una cosa de cara Romperla con el cuchillo Te da cuatro semillas Plantas cuatro Y cuando vayas a recoger Recoges tres Y la cuarta La cuchilla Y es infinito Vale Entonces ¿Qué planta de aquí? ¿Las semillas? Es que no lo sé O sea No sé cuáles Me renta Plantar aquí Son materiales Básicamente Los hongos De los dos tipos Para baterías Y cosas así Y etcétera También puedes plantar Las algas esas De los bosques De los acechantes Vale Pues no sé qué pasa Si planto esto En plan Esto Pero lo voy a plantar Igualmente Voy a plantar Por ejemplo Esto Planta una de cada cosa Que encuentres Y listo Por cierto Tengo que coger Semillas Así tienes De todas las que puedes necesitar Y si las acullías Tienes muchas Ok Y ahora vengo aquí Y el emoceite También lo plantas Y tienes una de sangre Ok Voy a poner emoceite Entonces Literalmente Si no me estuviesen Diciendo cosas No entendería Muchas cosas Del juego Ok Looking good Pero entonces Supongo que tengo que plantar Algo en el exterior ¿Puedo plantar En el exterior Poniendo Un cimiento? Esa es mi pregunta En plan ¿Puedo poner Un cimiento aquí? Ok Que no lo sé Yo lo voy a probar Y ya está Las plantas El aceite Dan lujo Así que puedes dejarlo Bonico Pues mira que bien Si me daba Por dejarlo bonito La verdad Y si el cimiento Está aquí No puedo simplemente Colocar Un huerto Un poquito rico Si no funciona No me lo digan Voy a investigar Yo para mi cuenta Titanio Titanio Ya no tengo titanio Titanio Estoy Estoy no clipeando El cimiento Ya toqué bien Bueno Pues nada Ok Vale Uso la maceta Pues si Si que puedo El rollo Ahí Gracias Pues si que funciona Nunca se te habría ocurrido Hacer esto Hoy de hoy No sé La misma funcionalidad Que las de interior Que contaría como tierra Both No sé a que te refieres Con las de interior Bueno Estaba un poco A ver Si puedo ponerlo Aunque sea medio recto Las de interior Son las terrestres Genoascuáticas Estas igual Al estar fuera del agua Vale Vale a ver Intento explicarte mejor Porque no entiendo A que te refieres Ahora mismo Necesito más titanio O sea Hay dos tipos de plantas Si Las de tierra O sea Las de exterior Y las de agua Hasta ahí llego Dos Tres Cuatro Estas macetas Que tienes en cimiento Cuentan como terrestres Vale Las que crecen con agua Y las que tienes que Tener dentro del chozo Ok O sea que esto Pero esto lo puedo poner Dentro de casa Porque Yo no he podido Poner esto dentro de casa Vaya A ver Videojuego Dame saltar Así Lo has hecho en el bioreactor Solo que no has puesto el huberto Porque no había espacio Pero vamos a ver Como no había espacio A ver De momento Puedo dejar esas ahí Me da un poco igual Pero si yo vengo aquí No sé como no hay espacio Aquí para un huerto El huerto ocupa Digamos un 3x4 Si lo ponemos en bloque Y la del bioreactor Es un 3x3 I guess Bueno yo que sé Yo voy a dejar esa ahí Es que no entiendo Como el huerto Pero Z A ver Parece que solo se puede Poner en cimiento afuera Con el Si es que Yo que sé Aquí no parece Que pueda poner el huerto Supongo que puedo poner A ver Que entiendo Que puedo poner En todo caso La jardinera de interior Esta Que es lo que había puesto ahí Estás intentando Poner las macetas De fuera Dentro del chozo Claro Es que ese es el punto Por eso lo estoy diciendo O sea que aquí Básicamente Lo que va Es jardineras De estas de interior O macetas Y ya está Y lo que va Fuera Que es esto Que es un módulo exterior Es el huerto Por eso Por eso O sea que aquí también Puedo tener un huerto Pero en lugar de tenerlo Como huerto Lo tengo como Esto Jardineras de interior Y construís aquí Las que te dé la gana Y las tienes Eso es lo que estoy entendiendo Te recomiendo No voy a estar Tanto de titanio Ahora Que para Para lo que necesitas Hacer de todo Necesitarás un huevo A ver Tampoco me preocupa mucho Porque hay una barbaridad De metal por ahí Y yo que sé Si tengo que ir a buscar Busco con el escáner Y ya está ¿Qué coño? ¿Qué es este videojuego? ¿Qué droga es esta? Sí All right Bueno, nada más cuando pasa Mientras estás a 400 metros profundos Y con música tensa Ya, ya O sea Me he trabado un poco Pero he dicho Bueno Yo qué sé Estoy dentro de casa Y esto parece un rollo de aliens Así que dije Bueno Tampoco es el mayor drama Del universo Por cierto ¿Puedo construir una escalera? Escalera No parece que puedo construir Una escalera Vale, pero esto es interior Es que si no Vaya puto drama Subir aquí, tío Mira esto Bueno He llegado más o menos fácil Vale Eso solo es para subir pisos Entre sala y sala Si pones una sala Es lo que me imaginaba Porque era de interiores Vaya Si pones una sala multiusos Encima de otra Puedes pasar usando una escaleta En la sala abajo Con escotillas Ok La idea es pillar Todo esto De titanio Vale A ver ¿Qué más quiero hacer? Porque tengo todo eso En las plantas que tengo Vaya wey Tengo las plantas tigre Y tal Que me van a dar un poco igual Y esta Y esta Así que las voy a pillar Que tampoco estaría mal Ahora que lo estoy pensando Hacer un par de huertos más Pero a la vez Es como que me da un poco de pereza Porque Cuanto es un cimiento Titanio plomo Lo que voy a hacer De momento Desmontar este Espera no Pero primero Videojuego Bueno Lo he hecho He hecho esta Se dice Bien 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 Menos mal Que en verdad Me importa más bien poco Ir y todo el rollo Pero bueno Que necesito Uno A dejarlo en dos Y ya está Espera que también Bueno no El plomo ya lo tengo No pasa nada No pasa nada Estamos todos felices Todos bien No nos ha pasado nada Estoy llorando por dentro Pero no pasa nada Voy a usar esta Para el árbol membrana Y utilizar esta Para la mala hierba fantasma Oh Puedes verlo Que curioso Bueno Not bad A ver Lo siguiente que quiero Principalmente es el vehículo Planta hongos Planto hongos Si amo Planto hongos Voy a plantar hongos Amo Me dirijo A la plantación Hongiana Amo Que tengo que comer Un fisco Me dicen Que necesitaba Para esto Titán ¿Por qué planto hongos Igualmente? O sea Hay una barbaridad De hongos ahí Supongo que voy a necesitar Más adelante O algo de eso Pero Puedo plantar un montón Unos azotes Para el tono No te queda nada Vale Antes de pirarme Y todo el rollo Voy a coger mis cosas ¿Vas a plantar Solo una cosa Por maceta? Todo bestia A ver A ver No Pero La idea Básicamente Es coger O sea Que a ver Puedo plantar Todos los hongos Estos Me da igual No Pero Para mí es lo de menos Pero es que están ahí Vaya Me da un poco igual Hay un poco de espacio Para hongos aquí Te parece bien ¿Quieres que lo llene? De hongos Si quieres lo lleno de hongos A ver Donde hay más hongos Aquí hay más hongos Yo creo que con eso Nos da Planto también en esta Tú como quieras Yo lo decía Porque has hecho una maceta Por cada planta Ya Claro O sea La idea es que básicamente Cuando esto termine Pillo la semilla O lo que sea Planto Y lleno al final Vaya Porque no tenía más semillas Y me gusta tenerlo ordenadita No sé Soy fan No sé No sé No sé Gracias.